Bueno chicos, bienvenidos a la mega rampa impostor Diréis, pero que tiene esta mega rampa de impostor Atención, se peta la play, eso para empezar Nada, os comento, tenemos dos puntos arriba Uno se supone que es un vehículo bastante cool Bueno, uno se supone que es un vehículo bastante bueno Y otro que es un vehículo impostor, que es un vehículo cacota Sabiendo la suerte que tengo, la probabilidad es que comprobemos todos los cacotas Antes de que veamos cuáles son los buenos Yo por ahí me puedo meter, bueno, me meto otro día porque hoy la verdad es que no estoy a favor Eh, ¿qué vehículo hay aquí? Bueno, yo pido esto Mira, si empezamos ya con esta mierda Eh, si empezamos ya con esta mierda, ya no sé después lo que viene La corta cepa, ¿no? Increíble chicos A ver, lo bueno es que, a ver, es un vehículo lento Pero es un vehículo bastante estable Estable mi huevo Mi huevo sí que están estables ahora mismo Que los tengo en el sitio puestos, pero los tengo que parir Vamos, que voy a rayar que es ahora mismo ¡Los fuimos! ¡Los fuimos pa' tu casa! Y lo hicimos juntos Baby Me lo he pasado Voy a ver A ver, que no es por nada, eh Pero yo no lo he visto ¿Vosotros habéis visto algo? ¿Vosotros habéis visto que ha hecho el truque del demonio? ¿Vosotros lo habéis visto? Si vosotros lo habéis visto, yo tampoco Eh, que vehículo cogemos ahora El de la izquierda Me viene mejor Bueno, sí Si es que llego al punto vivo Pues cogeremos Yo creo que por regla de tres Es mejor como ¡Oh! 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 ¡Sí! Este vehículo me gusta A ver, me gusta Pero claro Cuando ya empiezo a hacer aquí las tonteñas Ya me toca un poquito Romperle toda la cara ¡Y está el número de 15! ¡Gol! He dicho Cristiano Messi ¡Gol! Vale, a ver Esperaros Saltito 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 Vale Saltamos el acelerador Tiene buena pinta Tiene bastante buena pinta Por favor, que no se trunque la carrera Se me está brincando ya Perfecto Y a la mierda Lo que os digo A veces los mejores vehículos Son los más complicados Como podéis comprobar Este vehículo que es De los más fáciles Es el de más en esta ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La plataforma blanca ¡Crack! ¿Dónde te crees que iba? Sí, de verdad Bueno La que la diar Nada Nada, chicos Cuidado Vale, yo creo que llego A no ser ¿Ese era el otro vehículo? Vale En el final Yo apago la play Desinstalo el GTA Y me hago un Vladimir Y ya por mí Pues ya estaría Segunda posición La primera vez No lo voy a nombrar No me paga la marca Como para nombrar Pero vamos Si me lo encuentro por aquí A lo mejor le doy un toque Un toque Un toque de atención Le voy a dar ¿Cómo? ¿Cómo que? Una taconeta Pues la taconeta Ese ha salido De la izquierda Yo no sé Que es feo Si la taconeta O esto Ay, Dios mío Ah, que la taconeta Era lo otro El vehículo anterior Era ese o la taconeta Nos ha tocado el vehículo deportivo Bueno Pero la taconeta Digo yo que se me hubiera dado mejor Va, que de aquí Al que yo baje con esto De aquí Al que baje yo con esto Me he muerto Os digo una cosa Antes de caerme Voy a hacer el truque Le voy yo con este vehículo Paso de bajar dos veces La verdad Como vosotros comprenderéis Mi estado de ánimo Mi estado mental Y me cago en este hombre Tío, eres muy tonto De verdad Eres muy tonto Naciste y Te diagnosticaron Y te dieron un carnet de tonto Te lo dieron Te lo concedieron Gratis Es lo mejor Qué divertido, chicos Ahora voy a trabajar Con esta mierda El vehículo Lo más viejo de esto Es el tener que subir Y bajar con este vehículo Tío Porque da mucha pereza Baja muy despacio Si bajas rápido Y pudieras hacer algo Pero es que esto Esto es una patata Tío Esto 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 que mienta Eh Bueno Chicos Me gusta eso Ramza A ver Lo positivo De esto Es que hemos bajado Eso es lo único positivo Que encuentro Claro Como me arrepiente de alguien Yo le arrepiento también Yo también le arrepiento Caballito Vamos Oh my god Es un muy buen caballito Baby Un Slenderman Le he chocado No Es que me ha dado la sensación Que le he chocado Pero yo quería entrar Por los tubeles Vale, chicos Tenemos dos opciones Izquierda o derecha Eh Voy por izquierda Vale, vale Oye Uno bien Uno mal Uno bien Uno mal Perfecto Tengo aquí Carrao El parrio De las nenas El día que me iba a chocar Digo A este Le pego un ara mismo ¿Este de dónde sale? La gaviota Aquí lo que está controlado Ahora voy marcha atrás Hacemos aquí un cambio Y me voy a Y me voy a mi casa ¿Cómo se puede ser Tan tonto? Esto yo creo Que lo que acabo de hacer Es lo mejor Que se puede hacer Me pasa por arriba Ahí está Una mierda Chócate Gracias Gracias De verdad Te voy a meter Yo estoy por el land Chicos Creo que la próxima vez No cojo ese vehículo No La próxima vez Voy por la izquierda Bueno Que me subo por arriba Después tengo que coger La izquierda Bueno La izquierda Tío Que pereza De verdad Que pereza Tío Que pereza Que pereza No Me voy a caer Ni truquele Ni truquele Ni penes Joder Que asco Me está dando Esta mierda De cose Estoy hace dos minutos Decía Que bonito El perreo De las negras Espera Perfecto 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 Porque ahora Empezamos Como a bajar la rampa Y ya está Ahora ya no me voy a caer Y si me caigo Tampoco va a pasar nada Porque voy a caer ahí Vale chicos Ahora hay que coger La derecha ¿Vale? Acordado Nada Ya verás Que por fallo técnico Cojo la izquierda Tío También te digo una cosa A lo mejor el autobús Es mejor Que coger El otro punto de control ¿Sabes? Así que ahora veremos Ahora veremos Que es lo que nos conviene Bueno 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 el autobús A tu casa El autobús Tanto autobús Tanto autobús Lo fuimos Qué tonto que es Lo fuimos Lo fuimos Lo siento Lo siento Adri Es que he visto que te hagas igual que yo Y digo Este tío Pero de qué va A tu casa Chavales Seguimos en tercera posición Me gusta Me encanta I love you The people guys Derecho 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 Bueno eh Bueno eh Creo que es un buen coche Creo Creo Y aunque sea una patata Es un coche Es un coche Es un coche Mejor eso que Me hubiera tocado un Una cosa Mira a ver si puedes saltar más al límite Por favor A ver si puedes saltar más Al Li No No soy jovencito De verdad Ya nos vamos entendiendo Tú y yo ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo nos vamos entendiendo? Aparta Aparta A ver Nicola Uy Buah Ese está jodido Espera Espera Tío Que se ha de mal Eh eh Luego 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 soy mala persona Luego soy mala persona Comedme un huevo Todos Desgraciado Sería que no iba a salir bien Eh pero brother Le falta la cabeza Lo han matado Yo pensaba que era un postor Y estaba vivo Me han arrancado la cabeza ¿Y eso que es navidad ahora o qué? Me agarran para navidad Chicos Vale Ostras ¿Cómo va el primero brother? ¿Ha cogido derecha? No Tiene que ser izquierda Me encanta Me encanta Bueno a ver La moto No está mal No está mal No está mal La moto yo creo que se comporta bastante bien Creo yo Eso sí Esto que voy a hacer Yo no sé si va a salir bien O va a salir mal Pero ahora mismo no puedo tocar yo Aún no he saltado Y ya me estoy cayendo Vale 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 Tranquilos Tranquilos La ventaja que lleva el primero Es que No la ventaja que lleva el primero No tiene ninguna Ahora mismo Joder Me quedé en la cabeza detrás Tío Yo creo que ya voy Espera Espera un poco Espera un poco Mira que dolor de culo Mira Es que tú imagínate que hay una pinga en el asiento Pum Y para adentro Y para adentro Mira lo que vicioso que es La madre que me trajo Joder Tío Pero como te puedes caer en ese momento De verdad Cheichu Tío Sé que yo no entiendo esta cosa Hay que bajar de espacio Le voy a dar caña hasta el tubo Y luego ya suelto acelerador Soltamos acelerador Y ya que baje el sol Ahí se arriba Hay que bajar a este ritmo Chicos Están balando Están balando Soltamos Vale Cuidado con este pargeloncio Adiós Vale Aceleramos Aceleramos Aquí no hay miedo Ahora mismo no hay miedo Lo tenía hecho un polacelerador al máximo Angustioso No lo sé Pero desgraciado Si que soy Ya habéis visto Porque me he caído ¿No? Porque he saltado Dos a la vez Casi casi Por eso Ahora mismo estoy dándole Al L2 Para que no coja Mucha velocidad Vale Ya cuando estemos pasando El tubo Yo creo que ya Le podemos dar a tope Vale Ahora le podemos dar a tope Pudo yo que pase algo Que nadie se Se imagina Y vamos allá Vamos a intentar terminar Segundos en lo posible ¿Qué vehículo cogemos ahora? Izquierda o derecha El vehículo anterior Estaba en la izquierda Yo creo que ahora También tengo que coger la izquierda Creo yo ¿Quién será el impostor? Ah, claro El impostor El vídeo este Se llama Impostor De puntos de control Veamos Que nos toca Cierro los ojos He cerrado los ojos He reaparecido Los abro Vale 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 Te lo compro Te lo compro Te lo compro Y lo vuelvo a vender 25 de 31 Joder macho El primero ha terminado Fue media hora El primero ahora mismo Se está haciendo una payalinga En su cuarto Está pima Y pima Y pima Y pima Pero a veces Tampoco sé Tampoco sé a veces Ni cómo hago las cosas La verdad Vale Ahí estamos Y yo creo que este es el último punto de control Algún día lo conseguiré Lo conseguiré Lo conseguiré Va a derecha Tío Ven Menos mal que he cogido en ese abuelo Porque ya me estaba viendo la concha Vale 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 Nada chicos Lo tenemos Nos fuimos Nos fuimos A casa Y este sigue Es el último Este sigue Es el último 100% Chicos 100% Y el segundo Lo tenemos A 7 segundos ¿7 solo? No me lo creo ¿7 segundos solo? ¿Dónde está? Pero si está aquí bajando ¿Cómo que 7 segundos? Será 7 vueltas Ya que todos han pasado por el autobús Me parecía feo que yo no pasara La verdad Y yo creo que el autobús Va a salir perfecto Porque Antes el chaval que la ha cogido Se la ha pasado la primera ¿Qué? ¿Qué es lo que os digo? Este vehículo Tú dirás Ah, es una mierda Es muy lento Es muy lento Pero Como es tan largo Es muy complicado que te caigas Tío Nosotros ahí Lo que es la paciencia Lo que hay que tener Para ser yo Tío Este que va a aterrizar Y todo Ahí, mira ese El gracioso de turno Ha llegado el gracioso de turno Pues ¿Qué le apetecía? ¿Qué le apetecía? ¿Qué le apetecía el chaval? Y dijo Pues voy a liárselo a todos Buenas chicos Ya sabéis Tenéis mi Twitter Mi Instagram y mi crew También tenéis mi canal de Twitch Mi canal de TikTok Tenéis todas mis redes sociales En la dirección Y bueno Nos vemos En el próximo vídeo Por cierto Pronto haré directos en Twitch Pero es que como me tiro Sábado y domingo grabando Pues como que no tengo Muchas ganas De hacer directos ¿Sabes? Quiero descansar también No, 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 no No, joder No, chica No 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 ¿Quién me ayudará? ¿Quién me ayudará? Mira, mira, mira Estoy una peosa Por favor Ayúdame 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 El camión reviente Por la mitad Vale, vale Baja, baja Baja Ayúdame 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 Por favor Me ayudo Me ayudo Me ayudo Me ayudo No No, no Chico No Gracias, gracias De verdad Gracias, gracias De verdad Gracias, gracias Gracias, Will de Milo No sé qué llamada Eh, era el segundo Digo, me está vacilando Como que era el segundo Me he caído en todo Nada, gracias, chicos De verdad Os quiero Sois los mejores Buenas, chavales Ya lo que he dicho Tenéis todo en la descripción Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós